bueno si bienvenido a otro vídeo hoy lo que vamos a hacer es reemplazarle el handle este carro tiene lo que creo que éste también está roto para que está más fastidio este solo compré los cuatro voy a cambiar los cuatro para ponerse como queda bueno mi gente para atrás para cambiar el el doer handle pero aquí tienen que sacar este panel para sacar este panel tiene un tornillo ahí obviamente tienen que sacarle lo de aquí arriba primero que es esto que está aquí el cristal le sacan un cover que hay aquí y el tornillo viene siendo ese cover y ese tornillo que está ahí entonces en la parte de abajo tiene dos tornillos que van por acá hay que remover esos dos tornillos entonces se remueve el panel instala los dos cables tenemos un cobercito tenemos un handle o sea la cruz tenemos a instalación vamos a instalar el el panel para atrás y vamos a ver como queda ya está puesto el panel, no le he puesto los tornillos todavía hay que sacar, tiene un cobercito que hay que quitarle aquí un poco difícil de hacerlo con una mano el bolsito entonces no se me olvido, tengo que sacar este tornillo este tornillo va a partir un tornillo y 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